Farándula, conciertos, bonches y los chismes más calientes. Orlin Manuel se mueve, se mueve. Gracias, muy buenas tardes, aquí estoy como cada martes y nueve. Paseo entre Jerez, Orlin Manuel se mueve, los chismes cantentes como este sofocante calor que nos está azotando, Dios, y es que llegó verano. Ah, es en primavera que estamos. Orlin Manuel punto con buena web, es mi página web totalmente actualizada con todas las noticias, deportes, notas curiosas, videos, musicales, videos de noticias, descargas, curiosidades, horóscopo, noticias nacionales e internacionales, toda la actualidad diariamente es colgada en Orlin Manuel punto con buena web. Sígueme en las redes sociales, arroba DJ Orlin Manuel noventa y ocho, mi Instagram y también Twitter, así que gracias por estar con nosotros y seguirnos en todo lo que hacemos. Animación de eventos, espectáculos, maestrías de ceremonia de bodas, quince años, cumpleaños, animación de hora loca, atención, ocho cero nueve dos dos cinco tres cuatro cinco ocho, así que ya lo saben, voz y grabación de comerciales de radio, televisión, me contactan también en ese número. Para publicidad en Orlin Manuel punto con buena web, también en ocho cero nueve dos dos cinco tres cuatro cinco ocho, cada mañana de diez a dos, chúpate el muñeco, estoy en Turbo 983, la número uno en música urbana, con mi animación, ahí estoy cada mañana de diez a dos de lunes a sábado. Ya vieron la portada de Orlin Manuel punto con buena web, siempre actualizada. Máquina celular, las tiendas de los artistas, un multiservice en la ciudad de New York, envío de valores, pagos de factura, el mejor taller de reparación de todo New York, la mejor atención la reciben por Máquina celular, Gilberto Rodríguez, el monstruo, y todos sus empleados están ahí para servirles. Cuando estén en la ciudad de Nueva York, atención presentadores, presentadoras de televisión, todos van allá a Máquina celular y se toman la acostumbrada foto con Gilberto Rodríguez, la máquina. Primera, premios soberano dos mil quince, el jueves recién pasado, yo no estuve aquí presente, Alex y Rosy fueron los que se explayaron y hablaron de qué fue su parentesco en torno a estos premios soberano dos mil quince. Para mí, mi parentesco, catalogado estos premios como los peores de la historia, esta versión dos mil quince. Los peores de la historia, dos mil quince, estos premios. Así que, ustedes saben que el veterano actor de teatro Iván García se convirtió en el gran soberano, pero se armó un reperpero afuera y no querían dejar entrar a Iván García. Eso no lo saben ustedes, no lo querían dejar entrar. Imagínate tú que ese hombre se hubiese marchado con el reperpero que se armó afuera, en la alfombra roja, que no querían dejarlo entrar. Se queda en blanco el gran soberano, porque ¿quién lo iba a recibir? O se lo dan a la vieja Fefa, aprovechan ahí y se lo dan a la vieja Fefa. Yo me imagino que hubiesen hecho eso, porque son tan improvisados a veces esos premios, que cuando vienen a ver, ¡ay, no vino Iván! Bueno, vamos a dárselo a la vieja Fefa. Así que, los peores de la historia, de eso que no quepa la menor duda, la conducción PESI. Mucha gente nerviosa, tanta gente que tiene muchos años en los medios de comunicación y se ponen tan nerviosos. ¿Y por qué? Había una de las presentadoras que estaba temblando en la alfombra. Increíble. Así es, hubo uno que dijo 2013 de Santiago, premios soberanos 2013, ¿en qué época era que estaba? Bueno, ya lo saben. Se va del aire sábado gigante. Ahora, ¿cuándo se va a ir el sábado gigante de este país? El show del mediodía del aire. Yo quiero saber eso. La cadena Univision ha informado que el 19 de septiembre de este mismo año se va del aire sábado gigante. ¿Y el show del mediodía, cuándo se va? Así como se fue el gordo de la semana y se han ido programas que tienen más de 45 años. Van ahí, yo creo, estos programas. Siempre en domingo se fue de Raúl Velasco en aquellos años en México. Ahora, ¿cuándo se va el show del mediodía? Se ha armado un reperpero en las redes sociales en torno a lo que pasa con sábado gigante de que se va del aire. Y esto ha traído que muchos se pregunten qué hace el show del mediodía en el aire. Un show vacío con gente sin ningún tipo de talento es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y muy lejos de lo que hoy en día se exige en la televisión dominicana. Entendemos al igual que los amigos de las redes sociales de que ya el show del mediodía ha cumplido su ciclo y también debe salir del aire. Es lo que yo entiendo. Bobby Brown dice que su hija Bobby Cristina está despierta, despertó la hija de Winnie Houston del coma, que la tenía por varias semanas, despertó. Y el cantante Bobby Brown dijo que su hija Cristina está despierta casi tres meses después de que fue encontrada inconsciente, boca abajo, en una tina de baño, en la casa en Georgia. Y en un video, Brown dice a la multitud durante una aparición en el concierto, en un concierto que él tuvo, que Bobby está despierta y agregó, ella me está observando. Así que qué bueno que despertó de este coma de algunas semanas la hija de Winnie Houston. Charitín viene al país, va a filmar una película con Roberto Ángel Salcedo. Y acaba de completar el elenco de la película Mi Suegra y Yo, con una figura de lujo, la famosa comunicadora dominicana Charitín Goico, quien va a interpretar uno de los papeles protagónicos de esta nueva producción cinematográfica de las productoras Miranda Phillips y producciones Coral. Con la entrada de Charitín se completa el elenco que integran además Manolo Osuna, Chedi García, nunca se quedan estos dos en las películas, Johnny Estrella, Bolívar Valera, Bolí, Luis Manuel Aguiló, Kenny Gruyón, Raeldo López, Francisco Sanchis y Roberto Ángel Salcedo. Así que Charitín estará ahí. El Torito lo hizo peor que Fefita, Héctor Acosta. Muchos criticamos que Fefita hace el ridículo implorando un premio que bien es cierto, se lo merece, pero que los premios no se piden. De igual manera sucedió en la pasada edición de Los Soberanos con Héctor Acosta el Torito, quien perdió la compostura y cayó en algo que a él no le luce, no le favorece, de verdad que no. Y es que este artista ya está en otra dimensión, catalogado dentro del grupo de superestrellas del arte dominicano para hacer caer en esto que ha caído y es que es un reperpero que ha muerto ahorita en las redes sociales, criticando los premios, es porque no fue premiado. Héctor Acosta, el gran soberano, se ha ganado, o sea que no le luce criticar de esa manera, él es una figura que está por encima de eso, es lo que entendemos. Francisca Lachapel entra al programa Despierta América, el anuncio se dio a conocer este 20 de abril, ayer, durante la transmisión del programa, cuando La Guapa Dominicana fue presentada bajo el título de la reportera del pueblo. Ustedes saben que uno siempre trata de cumplir sueños, de tener aspiraciones en la vida, dijo Lachapel. Me voy, gracias por estar con nosotros, martes y jueves entre Jerez, gracias a Máquina Celular, las tiendas de los artistas desde la ciudad de New York, orlinmanuel.com, buena web. Accesen ahora mismo y estarán enterados de todo lo que pasa a nivel de las noticias y todo lo que pasa en el mundo. Buenas tardes, entre Jerez en familia, hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Bye, bye.